¿Cuál es la película que no hicieron Johnny Depp y Amber Hearth? Recientemente se ha dado a conocer que hubo por ahí otro proyecto en el cual pudieron haber actuado, pudieron haber participado de nuevo juntos Johnny Depp y Amber Hearth, quienes de hecho se conocieron en un rodaje y después tuvieron por ahí un par de participaciones más en otras películas. Esos detalles están aquí en otro video, por eso hay que estar súper inscritos a este canal, denle like a este video, coméntenlo y compártanlo. Yo les cuento de esta película que no hicieron Johnny Depp y Amber Hearth. El músico Alice Cooper, cuyos éxitos incluyeron Poison, No More Mr. Nice Guy y Welcome to My Nightmare, ha compartido recientemente para The Times British que en algún momento le picheó a su buen amigo Johnny Depp una idea para una película. Le dijo literalmente, tengo una gran idea, tú y Amber hacen un remake de La Guerra de los Roses, ¿quién no iría a verla? La verdad es que esto, esta propuesta, fue un tanto entre broma, otro tanto entre una posibilidad que en algún momento quizás pudo haberse concretado, porque bueno, pues Johnny Depp es una gran estrella, Amber Hearth y él hicieron una pareja romántica bastante poderosa y bastante de impacto en su momento, aunque fue un momento breve. La respuesta de Johnny Depp fue una gran carcajada, pues la idea en realidad ya le fue comentado cuando ya había algunos problemas en su matrimonio con Amber Hearth. Recordemos que este matrimonio duró de 2015 a 2017 y bueno, que ha seguido comentándose tras demandas entre ambos actores, sobre todo por cuestiones de difamación todavía. Todavía en tiempos muy, muy recientes, pues estuvimos ahí atestiguando esta, esta, tareos, el juicio y demás de manera mediática. Uno de los juicios, pues más, más publicitados, más comentados a través de redes sociales, TikTok y demás. La Guerra de los Roses, por si ustedes no ubican esta película, que la verdad es muy, muy divertida, sobre la cual aquí hay un video de ese clásico de la comedia, pues es un filme donde Michael Douglas y Kathleen Turner hacen a un matrimonio cuya separación se vuelve una guerra. De ahí precisamente el título, La Guerra de los Roses. Estrenó en 1989 y se basa en la novela de Warren Adler. Fue un gran éxito de taquilla con 160 millones de dólares de un presupuesto de 26. La crítica también la trató muy bien con un 83% en el metasitio Rotten Tomatoes, donde se indica que es una comedia negra, que es aún más divertida al ceñirse a sus convicciones cáusticas y que se distingue por la estilizada dirección de Dani De Vito. La verdad es que es hilarante. Si ustedes tienen oportunidad de verla, créanme que van a reír, van a carcajearse, no lo van a creer y bueno, pues estarán muy, muy divertidos. La Guerra de los Roses incluso fue nominada al BAFTA por su guión en el Festival de Berlín a director. Los Globos de Oro la consideraron como mejor película de comedia o musical y también a mejor actor y mejor actriz de comedia. Alice Cooper y Johnny Depp, además de ser amigos, tocan juntos en la banda conocida como Hollywood Vampires y donde también participan Joe Perry y Tommy Henriksen de Aerosmith. Alice Cooper y Johnny Depp también comparten el haber formado parte de la serie de películas sobre Freddy Krueger. Johnny Depp, de hecho, debutó en A Nightmare on Elm Street en 1994, mientras que Cooper fue el padre abusivo en Freddy Dead de Final Nightmare. También hizo música para Viernes 13, parte 6. Pues qué tal, ¿les hubiera gustado ver esa película? Yo creo que hoy ya es prácticamente imposible, aunque uno nunca sabe. Hemos visto reconciliaciones todavía más disparatadas, pero pues en su momento quizás hubiera sido una buena opción que Johnny Depp y Amber Heard hubieran hecho este remake de La Guerra de los Roses. Nosotros mantengámonos en paz, denle like a este video, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse a este canal. Como Johnny Depp y Amber Heard, ustedes, háganlo mejor, elijan su historia, escriban su historia. ¡Gracias por ver el video!